Hola, muy buenas a todos chavales, sigue comentando y bienvenidos a una nueva parte de Shane's Row 3, bueno, The Third Vamos Venga, a ver, vamos a puls... No Vamos aquí, vamos a... misiones Ah, vale, misiones a todos, vamos a necesitar armas, vale Vale, vamos al mapa Tenemos que ir aquí, ¿no? Sí Venga Veo que os ha gustado Por lo cual se agradece, porque a mí también me encanta Es como decirte Google esto, amigo, ¿sabes? Deberíamos dejar que Pierce know what's up I texted him, he's bringing the crew Vale We're pretty tapped for cash Any ideas on how we can score guns for the boys? Yeah, we raid the guard armory All right, sounds good to me You can't be serious What's wrong with robbing a military complex? Getting shot comes to mind All right, let's go with plan B You raise money turning tricks Also a shitty idea You could always get into the field boss business Not cool I'm just throwing out options here All right, all right We'll pick a fight with the military Ven Vamos a hacer un momentito opciones Perdonad Audio Voy a bajar el volumen de la música Porque... Porque sí Más que nada Vale Vamos para allá Vamos a la armería Y no sé si puedo acceder ya al DLC Pero vamos a ver Venga, vamos a ver Me compra una mejora de arma Ah, no puedo Vale, mucha pasta Bueno Vamos a mejorar entonces ¿Puedo mejorar esto? No, vale una pasta ¿Y esto? Sí, esto es lo único que puedo mejorar O de la... Ah, vale Puedo mejorar Vale ¡Hola! Mira Aumenta la cadencia de lujo Sí Ahora Ya le he mejorado Porque las siguientes son 10.000 Y como que no No es plan, ¿sabes? Y como no tengo pasta Pues no puedo comprar nada Absolutamente nada Así que nada Con una pipa ¿Qué le vamos a hacer? No hay dinero ¿Ceder a el depósito de armas? No tengo nada Pues salimos Venga Tranquilidad ¡Puera de esto, hombre! Venga, va Bueno, está un poco Demasiado baja La música, ¿no? Es que luego Venga ahí Un poquito Que suena un poco Es que antes no sonaba nada Por lo menos que sé Que soy la que hay música ¿Sabes? Por si acaso Ya sabes Tema de copyright Y chorradas Varias de esas Pero bueno Oh, yo quiero este coche Yo quiero este coche ¡Fuera! ¡Ah! ¡Toma! ¡Botukan! Venga Vamos a donde nos indica el GPS Al saltar la armería Del ejército Vamos a conseguir Vamos, de todo Por aquí ¡Uepa! Vale, cuidado, eh Tampoco vamos a ir a las Ah, vale Venga ¡Lol! ¿No puedes coger las armas Del suelo? ¡Uf! Bueno, esto es un poco falso, ¿no? Porque me atacan también por ahí ¡Toma! ¡Toma! ¡Bueh! ¡Sómate un poco, hombre! Yo no tengo más armas Así Y empiezo a tener cositas Venga Un poquito más interesante Venga, vamos para adentro ¡A la armería! ¡Hago más con la pistola Que con esto, tío! Bueno, si disparo la cabeza, claro ¿Ves? Está todo menos ¡Hala! Típico ¡Goma! ¡Oh! ¡No! ¡Toma! ¡Venga, va! ¡Recarga! ¡Vaya de ser hígado, eh! ¿Sabes? ¡Venga! ¡Sí, vamos! ¡Pratom is the link, man! Mantén la posición Desde aquí no pasa nada Uno ¡Ostras, chaval! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Dale, hombre! ¡Venga, tía! ¡No sé! ¡Al final le mato yo! ¡No hace nada! ¡Oye va! ¡Vaya de explosión, tío! ¡No te muevas! ¡Ahí! ¡Oh, oh, oh! ¡La vida! ¡Cuidado! Vamos a recuperar un poquito Que este juego tiene ¡Toma! ¡Vaya de recuperar un poco la vida! ¡Vaya! ¡Toma! ¡Ya! ¿Sigues vivo o no? ¡Gracias! Vale, bien Vale, voy a coger eso Que me va a venir de lujo Ah, vale ¡Pierce! Un plan, ¿sabes? ¡Ahí! ¡Oh! ¡UAB drones! ¡Parece a torrumbres ¡Vaya de coming! ¡¿Por qué estamos de la mierda aquí?! ¡El bomba no va sin el bomba! ¡Tienes que me equivocarte! ¡Está enfocado, Fierce! ¡Venga! Bien Luego también podemos disparar de estos Pero yo prefiero de los dirigidos ¿Sabes? ¡Venga! ¡Ah! ¡Tanque! ¡Toma! ¡Muerte de tanque! Otro viene por aquí ¡Venga! ¡Venga! Hay otro tanque Por aquí ¡Bien! ¡Venga! No tengo armas, ¿no? Vale Subamos al helicóptero ¡Venga! A ver, por favor, cámara No sube más Lo recargo Vale, venga Primera por uno Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Es lo que estamos haciendo, hombre No creo que No creo que estos No creo que estos Puedes mirar así ¡Bien! 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 Venga, por el de allí Bien Date aim Vamos, dale Shandy, Shandy se llama Shandy ¿Sabes? En plan cerveza, ¿sabes? Es Shandy, ya lo sé, pero bueno Shandy, ya está Me grito pelado, 5 de 18 Vale, hendejas en el tejado Protege la bomba Pantalla negra Ah, vale ¿Qué está la tía? Qué pegativa, eh Vamos a necesitar armas completado Tinerito, ahí, 4000 dólares Subo de nivel, respeto 2 Casa, ah, casa Casa del ex de Shandy Arma, Reaper dirigido Libro de los Saints Busca objetivos de asesinato, lista, bla 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 Mejoras, compra nuevas capacidades Las bonificaciones Vale Bueno Empezamos Con los DLCs Pack de ataque Shark Esta es la ulti de Fizz Ya veréis Pack de combate explosivo No va a descargar contigo Displever para el guardarropa Pack de guerrero Pack de huelga Pack Nightblade Bueno, Nightblade Pack de vehículos de operaciones especiales Pack estilo Z Pack final apoteósico Pack invencible Chippity Pack Genki Ball Nuevas misiones de Genki Ball 7, eh Disponibles en el móvil Máscaras de Team Fortress 2 Pack Genki Chica Pack de terror Pack de bandas de Steelport Pandilleros en el espacio Nuevas misiones disponibles en el teléfono móvil Pack Penthouse El problema de los clones Hay nuevas misiones disponibles en el teléfono móvil Brujas y salchichas Acceder a la casa Armario Por ejemplo, trajes Hay de todo un poco, ¿veis? Ninja Toma ya En plan moja y asquerosa, ¿sabes? A ver, muñequera No, esperamos O sea, en este juego sabéis que podéis hacer esto, ¿no? O sea, podéis hacer esto Podéis hacer esto O sea, podéis quitarle todo, absolutamente todo ¿Veis? Pero no, vamos a ver, yo que sé Eh, torso A ver, ¿qué me puedo poner? Me gusta este, el de la bruja Está chulo, pero no Vamos a ponerle trajes Conjuntos Ah, no Estos son los conjuntos que tiene guardados Este está chulo, ¿eh? Luego En plan fen fatal Muñequeras A ver, un momento A ver Eh, pero quiero ponerle A ver ¿Qué le puedo poner? Esta es cuestión de mola No quiero mochila Piernas No, la verdad es que mola Los trajes No, es que prefiero hacerlo a mi estilo, ¿sabes? Más que ponerle un traje Un traje, pues sí Están chulos Este está muy, muy, muy chulo Me gusta muchísimo este Por ejemplo, cabeza Sombreros Uh, le cambio el peinado y todo Jaja Shogunato Jajaja Madre mía Los del Team Fortress Espía Pues no sé Todos le cambian el peinado ¿Qué le he puesto yo? Esto está chulo No, no, no No voy a ponerle nada ¿Le agafas? Nah, es una mierda Así Vale, ya veréis Garaje No, espera El garaje es lo último El garaje es lo último Vais a flipar Deposito de armas Voy a ponerme todas las armas Ya veréis Las buenas Mira El lanzapulpos Adorable pulpitos Cantantes explosivos Con capacidad telepáticas Pues sí, telepáticas En serio Voy a poner las armas más raras El francotirador Que este es así Y aquí voy a poner La ulti de Fizz Del League of Legends Ya veréis Que bueno Para que no lo sepa Ya sabré De que estoy hablando Pero bueno Vale Ya está Y ahora Garaje Moto Sexy kitten Sad panda Saints crusader Sí, en serio Saints enforcer Bloody cannons Night lady ¿Qué pasa, chaval? A mí me gustan las motos ¿Sabes? Aunque el tanque Voy a ponerme esto No, este Recoger Voy en plan Fin fatal, ¿eh? Total Vale A ver Mejoras ¿Qué puedo subir? Habilidades de la banda ¿Cuál es? Por ejemplo Ah, entrega de vehículos Uy, eso está bien, ¿eh? Eso está bien, ¿eh? No, pero yo por ejemplo Quiero salud Ah, no puedo Daño Daño de las balas A ver Las balas Vale, vale, vale Tomar la forma Vale Nada Carrera, aumento Ese puede estar Chulo Eh, salud No, daño Salud no puedo Personalización de objetos No Fortalezas No Bonificaciones No, la entrada de vehículos No, voy a ponerme Eh, que me hagan menos daño Las balas Vale, no puedo poner ya nada más Ah, sí, sí puedo Vale, pues entonces Este es el de correr El de habilidades Ah, no tengo suficiente dinero Vale Vale Ah, pero puedo poner una más Pues la pongo, la pongo ¿Dónde está? A lo mejor puedo poner el de la entrega de vehículos Sí, este sí puedo Sí, este sí puedo Pues entrega de vehículos Perfecto Eso me puede estar bien Vale Vamos a Esto de extras ¿Qué es? A trucos Estadísticas Vale, puedo poner alguna mejora más Pero da igual Bueno, vamos a ver ¿Qué misión podemos coger? Pierce De Tammy De Andy Sen Venga, la de Pierce Estamos llamando ¿Cómo está el de metal? ¿Cómo está la crew? ¿Cómo está el de metal? Man, tenemos que tener un nuevo lugar El estudio No está funcionando No está funcionando ¿Has gastado demasiado tiempo en hoteles? No puedo ayudar Si el resto del mundo Lo tratan bien Nos vemos en el parque Ups Frame rate Frame rate Frame rate No me bajes los frames ahora, por favor Con lo bien que fue ayer Hombre, si veo que va muy mal Pues lo vuelvo a poner, ¿sabes? Malditos frames ¿Qué? Malditos frames Esperad un momento Que voy a cortar rápido Vamos La verdad Tiene un bajón Tampoco pasa nada ¡Fuera de mixto, hombre! ¡Hoy va! No, pues nada Me voy por aquí Si es lo que queréis Madre mía ¿Qué pasa? Que me tienen que aparecer coches Por todos los lados ¿Cerdos? Venga, va Uy, esta moto no se me da muy bien Hola ¿Quieres dar marcha atrás? Gracias ¡Otro coche, tío! ¡No me lo puedo creer! No, voy por aquí Ya está Venga Vamos al parque Hola, por favor Por favor Por favor ¿Por qué no da marcha atrás, tío? Me da muchísima rabia Míralo Le estoy dando marcha atrás, ¿eh? Pues nada No me hace ni caso, tío Si no toca nada Ahora toca Ahora toca me quedar el coche, ¿no? Neuron Que es lo mismo de antes Pero bueno Estoy siempre cabrada Porque soy el boss Bien Desde luego No estoy teniendo suerte Con los coches que me encuentro de frente A ver ¿Eh? ¿What? ¿Qué está pasando, tío? Esto es del juego, ¿eh? Se ha parado de repente mi coche Míralo Míralo, míralo ¡Lol! ¡Qué bugs, chaval! ¿Qué bugs tiene, tío? Hola, ¿te abres? Lo que te digo, tío Bien Oye, le ha costado, ¿eh? Mira qué bugs, chaval Pues si tengo muy poco dinero Yo qué sé, pues Rendimiento Carrocería Spoilers No, hay una cosa que me gusta a mí mucho Que se llama No sé Nada, vamos a dar rendimiento Plus de aceleración El nitro, el nitro, ¿no? Nitro, eso seguro Ahí El corta rodillas ¿Cuánto cuesta esto? Garado Ala Corta rodillas Chasis ¿Qué tal para el chasis? Si quieres que lo único Se olvide de muchos impactos Antes de estallar en pedazos Vale, pues le pongo esto Esto no vendría mal Resistencia de neumáticos Vale, me estoy gastando un montón de pasta Pero no pasa nada En la carrocería, por ejemplo Para choques traseros Venga, este está chulo Aquí, por favor, el color El color de la carrocería Pintura Lo vamos a poner Hombre, el color de los Saints es así Vamos a ponerlo del color de los Saints Y ya está ¿Vale? Que es este Fuera cosa No es porque me apetezca Mira, en acarado Es bonito el acarado, ¿eh? Pero me gusta más este Vale Ruedas En ambos ejes De perfil bajo No No, normal, normal Vamos a darle a... Vamos a ponerle a rendimiento Ya está Vamos a Planet Saints Toma nitro ¿Por qué no encuentras algo para nos escuchar? Está buscando el arroyo de ellos, ¿eh? No yo Están tarareando Están tarareando A album de suscriptores No yo Associación solo para ti Que no encuentro Solo para ti Y ya está Construyendo Construye Venga, no sé qué le pasa Pero es del juego, no del Fraps Es del juego Porque el juego me va bien Lo que pasa es que el juego no se le está teniendo bugs Pero bueno, da igual, no pasa nada Pero si esto ya lo he tocado antes No quiero No, no, no ¿Para qué me pones otra? Ah, que aquí puedo Pero si esto es lo mismo Astro, A40, Saints, Headset Astro, ¿no? Ah, la gorra, la abuelo Estas son cosas nuevas Alguna de ellas, claro Vale, yo no quiero nada Ah, espera un momento, pero en gafas, a ver por ejemplo Ah, hay más cosas, ¿ves? Tampoco hay mucha Tampoco me convence ninguna No, no me gusta Salir Ah, comprar ropa Que tengo que comprar ropa Obligatoriamente Bueno, compro un piercing Este Ya he comprado Ah, que ropa No vale un complemento Ropa Pues yo que sé Cabeza No, torso Sosten Sosten Oh, y va LOL LOL, 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 LOL ¿Qué me estoy vistiendo? Ah, me ha dejado pelotas Ulti de Fizz Ulti de Fizz Madre mía Madre mía, tío Madre mía, tío Que me lanza gente, tío Me dejan pelotas Ah Madre mía, tío Venga No quiero esto Cambio de arma Madre mía Maldito Ves ahí fuera, tío Pero si no me ha dado ¡Hombre! Ostras, chaval La he dejado tieso, eh Me voy Mira, es que quiero enseñaros La ulti de Fizz Si sale, claro Mira Ulti de Fizz Ah Ah, que encima también Me ataca la poli ¿Dónde está? Dentro de la tienda Vale, LOL Que no quiero morir, tío Venga Aquí no puedo, vale Pues nada Toma ¡Hola! Una granada en la boca Toma Vamos a hacer lo de los pulpos Ya veréis, ya veréis ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! Me voy Sube 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 Pero, pero, pero ¿Qué pasó en este gameplay hoy, tío? ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Me quedan pelotas, pero bueno ¡Ya! ¡Papá! ¡Esta granada no era normal! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Oh, macho! Ah, que está ahí, mierda Yo no sé qué le pasa hoy a esto Que le cuesta generar el mundo, eh ¿Y por qué me quedan bolas, tío? Yo me pregunto Bien ¡Por fin! ¡Se acabó la misión! ¡Madre mía, tío! Entre los bugs que estoy teniendo 6.000 He subido nivel, perfecto Por, me dejad vestirme Ahora Ahí, bien Tienda de mejoras Bueno, chicos La verdad es que estoy teniendo un montón, montón, montón de bugs en esta grabación Pero bueno, por lo menos he hecho, mira, otras dos misioncitas Así que está bien Espero, chicos, que os haya gustado Y si así ha sido, por favor, no dudéis en darle al botón like Al botón me gusta, justo debajo del vídeo Y nada Espero que lo disfrutéis, chicos Dejadme en los comentarios qué os ha parecido Y ya espero que en el siguiente, por Dios Que no pase nada más Porque, madre mía Porque, madre mía, me está pasando de todo En fin Vamos a salir Está lloviendo encima Bueno, chicos Nos vemos Ahí estamos Hasta luego ¡Vamos! ¡Vamos!